La colitis ulcerosa es una forma de enfermedad intestinal inflamatoria y es una afección en la cual el revestimiento del intestino grueso y el recto resultan inflamados. La causa de esta enfermedad se desconoce. Las personas que padecen esta afección tienen problemas con el sistema inmunitario. Sin embargo, no está claro si los problemas de este tipo causan esta enfermedad, aunque se afirma que el estrés y ciertos alimentos pueden desencadenar los síntomas, pero no la enfermedad. La colitis ulcerativa puede afectar a cualquier grupo de edad. Hay picos en edades comprendidas entre los 15 y 30 años y de nuevo entre los 50 y 70 años. La enfermedad puede comenzar en la zona del recto. Puede comprometer todo el intestino grueso con el tiempo. También puede empezar en el recto y otras partes del intestino grueso al mismo tiempo.